O clamado por unos, odiado por otros. ¿Quién es? Pues es Nayib Bukele, el presidente del Salvador. Unos lo quieren, otros no lo quieren en el mundo. Pero aquí lo tenemos en estos momentos y está contando una incidencia que tuvo en un fin de semana donde hubo homicidios a diestra y siniestra en El Salvador. Y cómo hizo para abatir o para solucionar, digo, para solucionar ese tema y que se acabaran los homicidios o por lo menos rebajaran en una impresionante cifra en El Salvador. Casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Llegamos a ser la capital mundial de los homicidios. El Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra. Había más homicidios acá que en Bagdad. Había más homicidios acá que en África. Literalmente el país más peligroso del mundo. Cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba llenando a problemas. Muchísimos. Todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente. A trabajar como trabaja el ser humano. Con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. Y en el caso de un gobierno, pues los recursos de un gobierno. Etcétera. Y nos fue bien. Digo, nos fue bien no porque tuviéramos los grandes resultados, sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien. Tanto que la gente nos dio más apoyo. Y más apoyo. Y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. En el 2022, el año pasado, tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido. En 3 días asesinaron 84 salvadoreños. En un día asesinaron, en uno de esos 3 días asesinaron 62. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Cada 15 minutos nos avisaban de otro homicidio. Traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada 15 minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar. Aparentemente uno no relacionado con el otro. No es que están matando en un lugar, sino que aparece un muerto por allá, un muerto por allá, otro muerto por allá. Y ustedes, ¿qué hacen? Tienen una policía, tienen un ejército, pero ¿hacia dónde lo dirigen? ¿Hacia dónde los envían? Cada 15 minutos, otro homicidio, otro homicidio, otro homicidio. Recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada. Estaba el ministro de Defensa, estaba el ministro de Seguridad, el director de la Policía, el fiscal general, alguna gente de mi equipo cercano. Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde atacamos? ¿Hacia dónde dirigimos? ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos? Pasó la mediodía, no teníamos controlado nada, todo se puso peor. Una de la tarde peor, dos de la tarde peor. Ese día, el día peor, fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día. No sabíamos qué hacer. Y creo que es de las pocas veces en la vida, si no la mayor, en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos. No hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando no ha terminado uno de asimilarla, cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad, sobre nosotros. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Pero para que funcionara, tenían que pasar un montón de prácticamente milagros a la par. No solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos, sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no respondieran matando a la gente. Pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien, y no estoy hablando de a alguien, a un objetivo militar, estoy hablando de matar a la persona de la par. A una anciana en el bus, a una persona que está caminando en la calle, a una vendedora de frutas. Si cada terrorista hubiera matado a una persona, tuviéramos no 84 muertos, tuviéramos 70 mil muertos. Y eso solo requería una orden de los terroristas. Sí, estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno, pero digamos que 10 mataran a uno. Por cada 10 terroristas un muerto, que sería un fracaso logístico para ellos. Serían 7 mil muertos. Y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener 7 mil muertos. No se diga 70 mil. Mil. Además, habían tres grupos. Entonces decidimos ir contra uno. Y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro, y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro. Pero necesitábamos otro milagro. Que los otros dos grupos no supieran que iban ellos después. Y luego necesitábamos otro milagro. Y era que no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad. En donde un gobierno ha desarticulado 70 mil terroristas y una tan sola baja subida. Iniciamos la operación el día domingo. Pero el día lunes no había homicidios. ¿Quién pudo lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y aquí están nuestros frutos. Convertimos, por obra de Dios, al país más inseguro del mundo, en el país más seguro de América. El ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor. Sepamos que sin Dios nada es posible, pero con Dios todo es posible. Gracias.